Esta residencia ha sido una experiencia muy enriquecedora porque ha creado este espacio entre compositor y grupo o compositor y músicos en el que permite este intercambio de ideas y favorece en una cierta manera esta expansión de la pieza porque tenemos lo que el compositor ha creado pero después del intercambio, después de los días de trabajo quizás esta pieza adquiere una tercera dimensión, adquiere otro sentido. Creemos que es importante que haya espacios o instituciones como son la Fundación y también en Juventudes Musicales de España que den apoyo a iniciativas como estas que favorecen también el trabajo de jóvenes músicos. La pieza de Adrián es una pieza con un lenguaje muy idiomático para el saxofón con efectos como son los aires, como son trinos de color, juegan mucho con este sonido, cambios de sonido, cambios en el timbre del instrumento y es algo muy cercano a lo que el saxofón se refiere. Esta obra es un paisaje fluvial por los ríos del inframundo. Uno de ellos es el Leteo, el río del olvido, y el otro se llama Mnemosine, que es el río de memoria. ¿Qué pasa? Que si bebes las aguas del Leteo te olvidas de todo y si bebes las aguas de Mnemosine te trae los recuerdos de todas tus vidas pasadas. Entonces, en mi obra estaba intentando recrear ese proceso de transformación, cuando el Leteo se transforma en Mnemosine y en algún momento llegas a una liberación. Desde el Leteo Quartet siempre hemos querido apoyar un poco lo que es la creación, la nueva creación o el trabajo con nuevos compositores y aunque estrenaremos la pieza en el concierto que da fin a la residencia, también la incorporaremos en la gira de conciertos que tenemos dentro de la Red de Músicas de Juventudes Musicales de España.